Lápiz, bueno, Lápiz Consciente, y Moza la Para va a ser la novela de Nunca Acabar, pero esta vez, pero acabó ayer la novela, en cierto modo, para mí, porque Lápiz dijo que iba a tirar, todo el mundo sabía el verso de Lápiz de Duros por tu casa, porque Lápiz es como, ¿cómo te explico? Lápiz es como la gente cuando le va a comprar un carro, como alguien, que lo estaba pregonando antes de comprar el vehículo. Entonces, él duró más de un mes, o dos semanas, no sé, mencionando que le va a tirar a Moza en el tema, y Moza callado. Y Flaco, que Lápizita, le gustó, le gustó, no es Lápizita, habla de él. Entonces, vino Lápiz Consciente y salió el sábado pasado, duro por tu casa, que eso fue un boom. Lápiz le tiró a Moza, Shadow Blow le tiró al poeta, musicólogo a Rochi, Blast Honest Point, mi pana full, de lo mío personal, le tiró a Lidocha. El secreto no le tiró a nadie, sujeto a nadie, toxicó al alfa, y químico a Lidocha. Así fue el pleito. Oye, ¿cómo se llaman, Néstor? Los Avengers. Pero ahí está, ahí está la insuperable, pero ya no salen. No, no, no sale. Acompañado a su esposo, Néstor. Tiene que estar atento con su esposo, su marido. Entonces, cuando salió la canción, la canción el sábado fue el boom, y todo el boom estaba con esa canción. Esa canción, ya ustedes saben, todo el mundo escuchando esa canción. La canción rompió. El sábado esa canción mató. Duros por tu casa. Número uno en tendencia. Cuando de repente Mozart saca una publicación de que iba a tirar una canción, o sea, el domingo, a las cinco de la tarde, creo. No, a las seis de la tarde. Pues sale la canción de Mozart. No, todavía la canción de Mozart no había salido. Ya la vi estaba gritando. Ya la vi, ya estaba, ya estaba chinchando. Pues bien, sale la canción de Mozart. La canción de Mozart, hay varios puntos que le menciona el lápiz. Que los raperos que están con el lápiz, después que se van de la Odey, progresan. Que el lápiz solamente se monta a tirar la Mozart en los remis. Que el papá de Herá tenía un negocio llamado por Aibar, que nada más vendía una presidenta, una jumbo y seis vasos de plástico. Seis vasos de pón. Le dijo un par de cosas, aunque hubo un código que le dijo que estuvo fuerte ahí, le mencionó de unos tarjeteros y una vaina. Esos códigos ahí están medio peligrosos. Te lo respeta, él dijo, pero lo mencionó. No lo quiso mencionar, pero como que lo mencionó. Luego que Mozart la para mencionara, si era su canción. Luego que Mozart la para le mencione esa canción, el lápiz. Le ha dedicado, no un, el Instagram, vamos a ponerle el nombre. El Instagram dedicado para Mozart. Porque cada publicación es para Mozart. Lápiz. Ya yo vi que tuviste una foto hoy diciendo como que ya está preparado para la guerra. Y ella, o sea, que le va a tirar. Le va a responder. Si no lo veo con video y una canción con el estilo atenta a mí, diez, no lo voy a ver. Digo como, uh, lo último, lo muñequito. No, entonces tú estás igual que Santiago Matías. No, que tiene que tirar así. Bueno. Tiene que tirar así. Vamos, va a tirar, que normal. Después de ese rampli mazo. No, yo fuera ahí, no tirar a la malla. No, yo tiro, yo tiro. No, yo no tirar a la malla porque está demasiado duro. Señores, buenas tardes. Neto, flopa para arriba. Un poquito tarde. Pero estamos aquí. La fama. La fama. Estamos con la fama, no para todo el mundo. Y lápiz, por favor, ya. Lápiz tiene que dejar de hablar de disparate en las redes. Porque él le dedica una novela. Una novela es novela parte dos. Y cada quien que le tira es con los carros. Ah, la matrícula. La matrícula. Ah, no, y que vende por los che. Y que con cuatro por los che. Y habla y menciona los por los che. Y vuelve y le tira y menciona los por los che. Si en cada publicación, óyeme, cada vez que la que Moza le tira, es de una vez aprovecha y ponle la novela por los che. Lápiz. Usted es empresario, usted es rico, usted es lo que usted quiera. Sí, lo sabemos. Pero tire. Porque eso de hablar de disparate solamente en las redes sociales, yo ahí como que no voy mucho con eso, ¿no? Como que no voy. Si David puede buscar el video de Moza, a ver si lo podemos poner. Creo que de Moza no tiene dicho, creo yo. El de Lápiz sí tiene dicho. El de Lápiz sí. El de Lápiz. Y que también esas van a estar tirando dichos y diciéndome las palabras. Vamos a hacer una canción que sea ahí, que sea... ¿Qué? Que se puede escuchar. Lápiz. Por favor, suelte el Instagram por un rato. Por favor. Amén. Suelte el Instagram por un rato, mijo. Ponte a hacer la canción. Hazle los besos. Hazle la canción. Otra cosa. No tire la letra delante. Porque ahí tira la letra en un post. Sí, porque ahí viene... Siempre tira la letra en un post. Siempre le tira la letra en un post. Mijo. No tire la canción delante. Hazle lo mismo que hizo Moza. El efecto sorpresa. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Vamos a romper a fulano. A canki. O aquellos qué. Y vaina. Ah, sí. Pero no. Tira la letra delante. Graba un pedacito. Lo sube Randy. Uf. La gente, todo el mundo lo escuchó. Después la gente no se sorprende. Así no. Vamos a escuchar la canción de Moza. La para. Se llama Golpe de Estado. Saludo a mi amigo Carlos Batista de lo mío personal. Aprovecha que estoy picante y respondo pa' que avance. Tira puya cada vez que en un ritmo y te dan un chance. Mejor que te amance. Porque ahora entré en un trance que no es pa' dejarte vivo, pa' ni pa' que en pa' descance. Pone a tira canción. Bueno, ahí escuchamos. La tiraera de Moza. El golpe de Estado. ¿Eh? Señores. Lápiz. Deja de publicar tanto. Ni cuando tú tienes amor con una tiba que tú la pones que no está asfixiado. O esas mujeres que no están asfixiadas. Que ponen de todo del hombre. El diente. Mira. Así de lápiz. Mi opinión sobre la tiraera está demasiada, demasiada dura. De Moza la para hacia el lápiz. Muy dura. No le quito talento al lápiz. El lápiz es un tipo que hay que dar de su respeto. Pero yo le había dado un par de días más para responder. Bueno. Ahí vas a ir. Ahí está metido en el estudio. Porque esto no se trata de dicho. Ni de que tú mamá. Ni que esto que lo otro. No. No hay mala palabra. Mírese. Míre esa canción. No tiene mala palabra. Y lo rompió totalmente. Ahora tienen que tener cuenta para tirar. Así que ya ustedes saben. Porque puede haber un antes y un después de esta tiradera. Es mi opinión sobre la tiradera de Moza la para. Y lápiz consciente. Na Object. Así que ya los lápiz ita. Así que ya hay.